Y yo la sigo enamorando y regalando, estoy ya comprando, producto es mamita que es Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, lo estoy apurando, ya estar sola o tú prefieres De todo lado me voy a empezar, te voy a bailarte, voy a gastarte, ya voy a bailarte Y yo la sigo enamorando y regalando, lo que usted más me quiera, ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, no te apurando, ya estar sola o tú prefieres